¿Estás grabando? ... ¿Estás grabando? cojo cariño ¿En gresa más? ¿organiza más? ¿Qué pasa ¿Por qué recognize? ¡Gracias! 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 No, pues Alejandra, muchas felicidades, espero y te la pases de lo mejor, que Dios te bendiga demasiado y sabes que te quiero mucho y que Dios te bendiga demasiado. Pues te quiero mucho y espero que te la estés pasando super mega bien y te dan solo lo mejor hoy y siempre y que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia y que cumples muchos años más. Saraí, hola, pasatela super bien, que sigas cumpliendo muchos años más, te quiero mucho y sabes que contas conmigo para todo. Hola Saraí, te quiero decir que te quiero mucho, que te la pases muy bien en este día y que sigas cumpliendo muchos años más. Randy te va a decir algo que te quiere mucho y así. Alejandra, pues solo te quiero decir que te quiero mucho y que felicidades, así. Cuídate, sabes que estoy para todo, pues que te la estés pasando, fiesta, fiesta, fiesta. Y que todos tus deseos se te cumplan, feliz, ya. Alejandra, sabes que te quiero mucho y que sigas lo mismo. Alejandra, quiero que cumples muchos años, que te la pases bien y que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Ale, te quiero mucho y que te la pases lo mejor y que sigas cumpliendo muchos años más. Ale, te quiero mucho y que sigas cumpliendo muchos años más. Ale, te quiero mucho y que sigas cumpliendo muchos años más.